¡Hola! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Muy bien, San Juan, al aparato Por la mañana ya desde primera hora Dando zapatilla a la bici Porque, oye, nos vamos ya Nos vamos para Atacama ¿Nos vamos o no nos vamos? Venga, que nos vamos ya, pero ya, eh Oye, pues tocan 600 kilómetros Pero el desierto, mañana os contaremos De qué va la cosa, nos quedan unboxings Nos quedan señal... Mira, tengo manos de vieja De tanto sudar, sexy, eh Entonces, eh... Hay que preparar la bici, hay que coger material para comer Hay que preparar las maletas y volar Porque tenemos un Barcelona-Madrid Y un Madrid-Chile, entonces Ready for the adventure, pero antes Hay que dejar la bici fina filipina Para ver qué cosas hay que revisar Antes de irte a una carrera a tomar por saco Porque es arriesgado, así que Vámonos para Tomás Domingo Y lo dejamos todo arregladito ¡Venga! ¡Yeah! José, tío, vas a ver, es que es pesado Siempre vengo y estás aquí Siempre estoy aquí y viene Me voy a Tacama, tío ¿Cómo ha ido el verano? Las vacaciones cortas Cortas, eh Como siempre, a todo el mundo se hace A mí también, pero bueno, mira Como han sido unas vacaciones raras Que ya lo sabéis que soy un desgraciado Pues aquí estamos Y como me voy a Tacama, digo A ver que no la líe Y con el gafe que llevo encima Me vaya ahí Y como me parece que he pisado mierda Resulta que llegue Y pinche o no sé qué O el cambio y tal Entonces, antes de ir a una carrera Sobre todo cuando es larga Y cuando es importante ¿Y hace falta hacer una revisión? ¿Una buena mirada o qué? Sí, hace falta hacer una buena mirada A la bicicleta Una revisión general Y bien hecha No aquella cosa Habría que mirar líquidos Habría que mirar presiones de amortiguadores Habría que mirar toda la tornillería de la bici Que esté bien de pastillas Que la cadena esté bien Sobre todo un reapriete de toda la bici Y controlar que la bicicleta no tiene ningún fallo Para que no tenga ninguna sorpresa Siempre puede salir algo Siempre se puede romper algo en el camino Pero por lo menos siempre he venido a esto Vale, yo en esto soy muy feliciano Y me iba a las carreras Y llegaba allí y decía Bueno, va, esto tal Pero claro, una cosa es hacer un entreno en cruzarola Que si te pasa algo vuelves aquí Y la otra es irte a una carrera Que joder, el viaje, llegar, los días, etc Con lo cual hay que vigilar de dejarlo todo a punto Entonces, va, ¿por qué empezamos? Bueno, vamos a ver cómo está la tornillería de la bici Y los frenos Vamos a empezar por ahí Venga, porque si no hay frenos Sin frenos no hay paraíso Oye, José, ahora el tema está Que claro, le hemos vuelto a meter aquí el líquido ¿Qué pasa ahora cuando la deshinche un poquito Para meterla en la bolsa? Vamos a desinflarla muy poco O sea, bueno, que quede muy poco aire Pero que quede aire para que no le estalone Vale Pero por si acaso te daré un par de botes Vale Para ver que si allí en el transporte Entre que la mueven para aquí y para allí Le dan un golpe y se acaba destalonando Una vez está en el aeropuerto Ya no hay tanta presión Sí Que tenga el líquido para poder meterle Venga ¿Vale? Táctica zogasti Exacto De que vamos para allá Aquí tenía pinta que podía estar torcido ¿No? La puntera Sí, porque al ajustar el cambio Hemos comenzado a subir Y las primeras coronas iban bien Y cuando ha pasado la mitad de la piñonera Hacia arriba Comenzaba a rascar como que quería subir Y este síntoma Suele ser la mayoría de veces Porque la puntera está torcida O por exceso de tensión Pero si un cambio está bien ajustado Y tiene la tensión correcta Esto que le estaba pasando Es porque la puntera está torcida Ha sufrido un golpe Siempre sufre el golpe de fuera para adentro Y entonces lo que tiende es A querer rascar hacia arriba Y querer subir coronas Cuando tú no le estás dando Cuando pasa esto de la puntera Si te pasa en una carrera O te pilla un poco lejos de casa Y lo que está doblado es muy poco Que tú lo que notas es que rasca solo Lo que hay que hacer Para poder salir de la montaña bien Sin tener problemas de que se enganche la cadena y demás Es bajarle la tensión al cambio Porque tú para bajar cambio Tienes un clic solo Para subir siempre puedes acompañar la palanca Si os fijáis es diferente el sistema El sistema de bajar es clack Si baja o baja o si no no Y el de subir tú puedes Hacerle el clic Y empujar un poco más y ayudar Entonces siempre es mejor Que baje bien A que suba bien O sea Si yo tengo que penalizar algo Penalizo el que suba peor Algo que suba peor Y yo le acompaño más En el tema de si se dobla un poco la puntera Si se dobla mucho No va a haber solución Lo que se puede intentar Es hacer en plena montaña Al meter la multi-ail La llave del 5 Intentar enderzarlo Pero con mucho cuidado Porque la puedes petar La puedes partir La puedes dejar doblada igual Pero bueno Eso en un casino estéril Que te se ha doblado mucho Hostia pues para ir caminando Lo intento Si se parte pues O sea esto es solo para gente fina como yo Que sabemos mucho de mecánica Y que tiene buena suerte Si si Hay muchas horquillas Que te viene la presión Que le tienes que poner orientativa a la marca Si por ejemplo pesáramos 77 kilos Aquí ves que te pone kilos Y te pone 77 Entonces te vas a los P6 Y ponen en esta horquilla Para 77 kilos Lefty dice que tiene que estar a 109 P6 Por ejemplo Si fuera 82 kilos Pues 117 Y corregiramente Te pone kilos P6 Esto para la delantera Exacto Estamos haciendo el sac de amortiguador trasero Por manual En vez de por la tabla que hice a Rochot Te pongo encima Por si alguien no tiene la tabla Y para poder sacarle el sac Una amortiguadora aquí ya tiene que estar Cuando una persona está subida Sin hacer el pay-b Tiene que estar entre un 20 y un 25% Absorbida Claro Ahora te subes tranquilamente Te sientas Yo pongo una gomita que hay Cerca del amortiguador Y te bajas tranquilamente Entonces En los amortiguadores suele estar marcado Y las horquillas 20, 30 Y entonces Lo metemos entre un 20% Esto es porque se lo llevara O demasiado duro O demasiado blando Hoy día todo el rato así Hoy día todo el rato Como si fuera rígido Exacto Vale ¿Vale? Vale Mira ahora está en el 20% Podríamos bajarlo un poquito Dejálo un pelín más blandito Entonces aquí marcaremos cuál es la medida Aunque de todas formas Luego tendremos que bajar la presión Porque esto se va al avión Exacto Vale Y tú me dirás a qué presión Me lo apunto Y así cuando llego lo pongo a la misma Exacto Porque en el avión pasa lo mismo Que con las ruedas Así que es verdad Con un amortiguador Aguanta mucha más presión Pero para qué arriesgarse Luego ya es ahí Te ha petado el amortiguador Y ya está jodido Ya tú tienes que volver a Atacama Sin pisar Atacama Venga 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 Arriba todavía Madre mía La bici mejor empaquetada Que he llevado en mi vida ¿Sí o no? Buah La voy a guardar hasta Es que ahora me sabrá Está malo quitarla de aquí Dirección a Atacama Te quedas en Barcelona Me voy a Atacama Venga Hecho Hecho Pero tienes que darle a los pedales tú también Eso ya es más difícil Listo Empaquetado ya para ir Una pregunta ¿Por qué es tan importante Todo el rato Entre comillas Que hemos perdido ¿No? Invertido En dejarla tan bien puesta Porque Si tú llegas allí Y te se ha roto una puntera Te se ha roto cualquier cosa Que te va a costar encontrarlo Primero que ya seguro Cuando vas Vas limitado de tiempo Sí, sí Vas nervios Exacto Poco tiempo Briefing Etc, etc, etc Entonces Si te se rompe una puntera Y no la consigues Pues ven Te he crujado una puntera O los 15 minutos De paquetar la mejor Ya has perdido la cadena Oye Like al vídeo Si tenéis ganas Que un día Esto claro Como hoy había Que contar muchas cosas Pero que un día Dediquemos un vídeo entero A cómo empaquetar Bien una bici Para llevarla a una carrera Con Ya habéis visto Que le hemos puesto de todo ¿Sí o no? Sí El tío ya está Por dentro Está diciendo Me cago en la puta Como le den like al vídeo Quiere decir Que van a volver Tendré que empaquetar otra Porque en San Juan Porque en San Juan No se abre manga Bueno Oye José Muchas gracias Un placer Mira A la próxima carrera Te traigo Uno de mecánico Y dos Porque como le das fuerte A los pedales Si yo hay una etapilla Que digo Ahora me gustaría Más quedarme ahí En la cama Con mis cosas Y tal Estás en el culote Mayor de casco Y parezco tú Además mira Me he quitado la barba Tendrás que dejarte la esto Y las curracas Venga Nos vamos Patacama